Siente la cabeza, cuando llega el baile, llama la atención Siente el señal, ella se roba el toco, baila con sentido, como figurín Por eso es que yo digo que se venga aquí, swing A mí me gusta ver con la sabrosura, porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, porque esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención, viene el señal, ella se roba el toco Baila con sentido, como figurín, por eso es que yo digo que se venga aquí en el swing Y tiene, y baila, sí, y goza, sí, qué lindo, sí, y tiene, y baila, sí, y goza, sí, qué lindo Y tiene, y baila, sí, qué lindo, sí, y goza, sí, y goza, sí, y goza, sí, y Si tienes swing y bailas swing, que lindo swing y gozas swing, si tienes swing y bailas swing y gozas swing, con mucho swing swing swing. ¡Vamos! ¡Más bien! ¡Mucho! ¡Sring, swing, swing! ¡Moviendo la cadera!